Bien, continuamos en el braserillo a aclarar algunos temas jurídicos, simplemente, es decir, después de que el Pleno del Congreso aprobó la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, llamada LECRIM, investigado lo que antes era imputado pasa a denominarse investigado, a continuación procesado y, por último, lo que antes era acusado pasa a llamarse encausado. Con lo cual, no existe ya entre imputado y procesado, o sea, investigado y procesado no existe imputado. ¿Antes imputados eran todos las figuras que me acabas de decir? No, antes era imputado, procesado y acusado, ahora es investigado, procesado y encausado. No hay más, o sea, imputado ya no existe, Claudia. Yo lo que creo, y si me dejas solamente la frase, es que el presidente de Murcia tiene la posibilidad de la semana que viene de ir al juzgado, que yo creo que estáis presionando por cuestión política, bueno, de oportunidad política en exceso, y que la semana que viene, si este señor sale, sale... Claudia, tendremos posibilidades de hablar. Si sale procesado, entonces ya se acabó. El primero que saldrá a pedir que dimita será el Partido Popular. Bueno, Fernando, concluye. Bueno, pues conclusión, yo creo que en este asunto a los murcianos lo que los tienen es mareados, porque está, es un pacto de dos partidos, Ciudadanos y el PP, completamente libres de pactar y de establecer las condiciones del pacto, y si uno de los dos dice que las condiciones del pacto no se están cumpliendo, pues es que lo tiene muy fácil, pues ya está, se rompe el pacto y Santa Pascua. Y ya está. O sea, que yo creo que en esto la gente lo que está es un poco mareada con estas historias, imputado, investigado, amurcianado. Es que en realidad, pues es que es eso, ¿no? Y sin embargo, yo sí que veo que es mucho más grave, pues estas intromisiones del poder político en la estructura de funcionamiento de la administración. De la administración de justicia, en este caso, pero podríamos hablar de otras administraciones generales donde también ocurren estas cosas, ¿no? Y al final, pues resulta que los cargos de confianza, pues resulta que son de excesiva confianza, más que cargos realmente preparados para la tarea, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto me suena muy parecido al caso del ministro Soria, que también tuvimos esta peleilla y tal, ¿no? Y que al final, ¿qué acabó? Pues acabó con la dimisión y con la renuncia a un cargo. Sí, pero ese señor no ha estado teniendo ningún denuncia de ninguna ordenada, ningún procedimiento judicial. Dentro del próximo bracerillo al que estemos aquí, pues hablaremos de qué está ocurriendo en Murcia con la dimisión del presidente. Muy posiblemente ocurra eso. Entonces, pues realmente, pero claro, todo este come-come que nos llevamos, pues lo que sirve es para que la gente, pues se despiste y entonces tenga la idea de que, bueno, aquí nunca pasa nada y son todos iguales. O sea, y eso es lo que me parece que a mí me gustaría destacar, ¿no? En fin, Murcia, qué hermosa eres y que a los murcianos los tienen mareados con estas historias cuando realmente es un pacto libre entre dos partidos, pues si un partido piensa que se han incumplido las condiciones del pacto, pues es que lo tiene sencillamente, pues blanco y en botella, pues se rompe el pacto y se alcanza. No podemos estar hablando hace un minuto del tema de la Casa Real y a alabar todos, que todos somos iguales, que no se producen injerencias, y a renglón seguido, como claro, como el tema va por alguien que tiene que ver con el Partido Popular, entonces ya sí que hay injerencias y sí que la Administración de Justicia, y yo creo que no, yo creo que la Administración... ha sentenciado que Sorian, el exministro, no pagó el hotel de Punta Cana en el que se alojó. Eso lo ha sentenciado ya un juez hace un día. Sí, lo ha sentenciado un juez, o sea, que haya ahí algo raro ya. Bueno, al margen, que lo sepas, hace un día... Que flipo, de verdad, o sea, cuando alguien es del Partido Popular... No, un juez da por probado que el exministro Sorian no pagó el hotel en Punta Cana en el que se alojó. Por algo dimitió. Lo que no es de recibo es que el presidente de Murcia se haya estado paseando durante días diciendo y vulgando los criterios internos de la justicia, que al parecer había cuatro fiscales del Supremo o de la Fiscalía General del Estado que decían que apostaban porque no se le investigara. Eso lo ha estado diciendo el presidente de Murcia. No es normal ese conchabeo de que parezca que un presidente, porque ha hablado con un ministro en el Congreso de tu partido, del Partido Popular, sepa los criterios internos de decisión de la justicia, por favor. La división de poderes aquí a mí me asusta lo que se está haciendo. O sea, no puede ser que la Fiscalía General del Estado quiera remover, es decir, quiera echar de la región de Murcia al fiscal de Murcia, que es quien sostiene la acusación. Pero se la está dando por sentado, igual tú, que igual que te decía, que si tú te has por sentado eso, yo tendría que dar por sentado. Claudia, Claudia, fíjate. Que no quiero dar lo por sentado. No, no, yo sí, yo sí se lo doy a por sentado. Pues yo no, yo no quiero dar por sentado de que este señor lo que pasa es que tiene vínculos, su señora, como se ha dicho en algún medio de comunicación, con el Partido Socialista. Claudia, léete, por favor, el comunicado del Ministerio de Justicia en el que reconocen las conversaciones entre el ministro de Justicia y el presidente de la región de Murcia. Y que, por desgracia para ellos, les pillaron en un vídeo que hemos podido ver todos los españoles. Claudia, sinceramente, debe ser así. Igual que las tuve yo con él en el Congreso y desde luego no fueron por la Administración de Justicia ni por este caso. Va a ser protagonista otra vez en la última parte del programa con María Dolores Cospedal. Me parece muy bien. José Luis Gascón. A ver, Cataluña. Va a cambiar algo. Bueno, el asunto es el siguiente. Parece ser que, Artur Mas ha sido el que ha saltado un poco la liebre, que está buscando una posible vía alternativa para que no tengan que independizarse los catalanes si se llegan a algún tipo de acuerdo. Negociaciones que el Partido Popular ha dicho que se van a centrar, de voz de su presidente, en infraestructuras, creo recordar. Y competencias. Y competencias. Un poco más. No sabemos si eso agradará o no a los catalanes, si esto será una cortina de humo para seguir con su planteamiento, lo que ha dicho Artur Mas. En fin. Aquí hay una cosita que todos los españoles vemos y que hemos dicho, y yo lo he dicho aquí muchas veces, que ha sido una huida hacia adelante de los políticos catalanes por el maremán nun que tenían con el 3% etc. Aquí se ha faltado al respeto, hablando de la justicia, a los fiscales que el otro día sentaron en el banquillo a esos políticos que no hicieron caso al Tribunal Constitucional. La fiscal general de Cataluña salió lamentando en televisión diciendo que les habían amenazado a hoy y demás. Si hubieran sido otra gente, y volvemos ya a lo mismo de lo del Poder Judicial, pues seguramente de esas amenazas un furgón de la Guardia Civil o de los mozos de escuadra los hubieran llevado a la cárcel más próxima. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que esta gente no tiene salida. Es una huida hacia adelante, hacia ningún sitio. Y no les queda más remedio, porque además, en las últimas encuestas creo que ni el 40% ya les apoya que no quiere independentismo. Entonces, lo que tienen que hacer es pactar. Y, sobre todo, esta gente, como está acostumbrada a la pela, y todo lo hacen por la pela, porque es vergonzoso. Por ejemplo, en el tema de universidades, que si en Madrid una matrícula de una carrera normal cueste 1.000 euros, en Cataluña cueste 3.000, y entonces todo es así, magnificado. Pero, claro, tienen que sacar dinero para unas elecciones, tienen que sacar dinero para una propaganda. Entonces, esta gente, en cuanto les hagan así con un billete de 500, que ya hay pocos, pues seguro que van a entrar, porque no les queda más, porque está Europa contra ellos, está todo el mundo. Pero sí es la lógica, que ¿dónde van? ¿Dónde van estos parias, que son unos parias? Los políticos. Antonio. Baratistas. A ver, nosotros creemos que la discusión, en este caso, no se debe centrar tanto en esta suerte de Brexit catalán, sino en los problemas reales. Hasta que dices el Brexit, ya están por ahí diciendo que el derecho a cambiar el referéndum. Sí. Lo dicho Tony Blair. Tony Blair. Lo que creemos es que hay que hablar, de lo que tenemos que hablar es de lo que de verdad les importa a los catalanes, de los problemas que tienen en el día a día los catalanes. Pues hablar de lo que decíais antes, de la reforma del sistema de financiación, o de las infraestructuras, como por ejemplo el corredor del Mediterráneo. ¿Que tiene que haber vías de negociación o vías de diálogo entre la Generalitat de Cataluña y el gobierno central? Pues claro, es que las tiene que haber, pero parece ser que el señor Puigdemont no está por la labor de sentarse a hablar para discutir poco más que no sea el nacionalismo. Desde luego nosotros creemos que esa nos la vía y si el señor Puigdemont no se quiere sentar, nosotros en Ciudadanos en Cataluña, como primera fuerza de la oposición, pues lideraremos el diálogo con el gobierno central para hablar de las cosas que de verdad creemos que les interesan a los catalanes y para hablar de los problemas del día a día de los catalanes, de la sanidad, de los problemas derivados que decíais antes del 3%, de la educación, de la presión fiscal, etc. Yo creo que eso es de lo que de verdad nos tenemos que sentar a hablar con ellos. Es que yo creo que lo que estamos hablando entre todos los temas es de la administración de justicia, ya sea en una vertiente o en otra, porque yo creo que lo que está pasando en Cataluña... Sí, al final estamos hablando hoy mucho del tema de jueces. Yo creo que lo que está pasando a una parte del gobierno de Cataluña es que, claro, están empezando a ver que la justicia es igual para todos, que a ellos les pueden medir unas sentencias muy duras, con inhabilitaciones muy duras, y bueno, pues eso, quienes giraron al independentismo, no habiendo sido nunca en su vida independentistas, pero que giraron al independentismo como cortina de humo para tapar un desastre de gestión pública que habían hecho terrorífica, pues a lo mejor ahora están empezando a verle las orejas al lobo y por eso quieren tener esos contactos discretos que se decían por parte del gobierno. Desde luego en esta legislatura desde el principio se ha sido, además la vicepresidenta del gobierno tiene hasta despacho allí y desde el primer momento está teniendo contacto con todos los grupos políticos, el primero fue precisamente con el grupo de la oposición mayoritaria, como fue Ciudadanos, pero lo está teniendo con el resto. Pero es que además siempre ha habido esa voluntad de diálogo, yo creo que lo que ha cambiado ahora no es tanto la actitud del gobierno, que bueno, a lo mejor puede ser más evidente en cuanto a lo mediático, pero siempre se ha dicho que la voluntad de hablar y de la voluntad de dialogar, pero resolver los problemas de los catalanes siempre iba a estar, de hecho, por ejemplo, con el pago de las farmacias, ahí sí que se pusieron bien de acuerdo, cuando necesitaron dinero a la Generalitat para que se pagaran las farmacias, el gobierno dijo, sí, cuánto, no os preocupéis, que aquí para eso estamos nosotros, para no dejar tirados a los catalanes, y enseguida dijeron que sí, bueno, pues ahora yo creo que lo que ha cambiado en la actitud del gobierno catalán es precisamente, bueno, pues el ver que a lo mejor gente que lleva 30 años viviendo de la política, pues se les acaba esto, o que pueden, pues bueno, inhabilitados, incluso, pues a lo mejor algunos con penas privativas de libertad, porque han hecho cosas muy, muy graves, aunque digan ahora en juicio que ellos andallos no sabían las consecuencias de sus actos, que eso es terrible, que salga el presidente de una comunidad autónoma a decir que no tiene ni idea, o por ejemplo, que bueno, nosotros no hicimos nada porque estos fueron los voluntarios, aunque tengan que salir a continuación, la directora hace un colegio diciendo, oiga, es que a mí me dieron presiones y me llamaban por teléfono para decirme que yo tenía que abrir, y además me ponían multas si no abría el colegio el día de las lecciones, y así, en suma y sigue, bueno, pues a lo mejor es que la responsabilidad no les ha llegado a los dirigentes catalanes por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por obra y gracia de la justicia. Un monográfico, no, un monólogo, me equivoco, un monográfico de la justicia, de lo que estamos haciendo. Sí, 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 entendido. Es muy triste, si todos hacemos memoria, recordar únicamente a Puigdemont, incluso a Artur Mas, por solo hablar de independentismo. No recuerdo a estos señores hablar de propuestas para Cataluña, de una mejora en la educación, en la sanidad, de rebajar la presión fiscal para sus ciudadanos, es decir, es triste que un presidente base su mandato en una huida hacia adelante, en algo que hace que tensione la sociedad entre españoles y resto de españoles, es totalmente, de verdad, triste y absurdo como ejercicio de gobierno. Le están poniendo a Cataluña una cortina de humo para que no vean otra cosa y tenemos que ser conscientes de que la única opción es hablar, hablar unos españoles con otros. Sin hablar no va a ser posible nada, es más, simple y llanamente el aplicar la ley no es solución. Antes decías una cosa, Claudia, y discrepo contigo, es decir que el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo. El gobierno de Mariano Rajoy no. De hecho, el gobierno de Mariano Rajoy tardó en recibir a Artur Mas bastante tiempo, el gobierno de Mariano Rajoy lo único que ha hecho es decir, se aplicará la ley, pero mire usted, es que lo que hay que hacer es dar una respuesta política y sin diálogo no hay una respuesta política. Creo que es absolutamente necesario el hablar y el entenderse, porque además eso rebajará la tensión en Cataluña. Rebajará la tensión porque hoy leía unos artículos y fíjese que lo principal en lo que se basa los independentistas dicen que, por ejemplo, cuando va un ministro de España a otro país, pues dicen que su actitud es poco más o menos que carca, si se me permite, antigua, que no hablan, y que cuando van ellos son como los abanderados, los innovadores, los europeos modernos, es decir, están poniendo en contraposición una actitud de no hablar, de decir, aquí estamos y de aquí no nos movemos, y como estamos y no vamos a escuchar a nadie, en contraposición a ellos que dicen que son los más abanderados de Europa, es decir, mire usted, lo que tenemos que hacer para desmontar esa gran mentira que tienen los independentistas es demostrarles que nos sentamos en una mesa, todos si hace falta, todos los grupos políticos, y vamos a hablar, y vamos a explicarles realmente las consecuencias nefastas que pueden tener para Cataluña, la salida de España, como es la salida de Europa, las graves consecuencias que puede tener la pérdida de empresas, las graves consecuencias que supone el no tener unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o al menos un ejército, por no decir hoy noche de Champions, que no sé dónde va a jugar el FC Barcelona, en qué liga jugaría, es decir, vamos a ser sinceros, una huida hacia adelante no se puede hacer, y veo normal que el señor Artur Mas esté ahora rebajando, el señor Artur Mas es que si nuestros telespectadores hacen memoria, ya lo han visto sentado en un banquillo, es que un señor que era presidente, que se creía todopoderoso de un Estado, que ni siquiera confesaba que era España, y voy terminando, ahora está en un banquillo, es que, mire usted, es que la justicia debe actuar por ahí. Puede ser Fernando el que estén investigados, algunos representantes catalanes, y las respuestas que hayan dado hayan bajado también, y ellos lo ven porque hacen encuestas continuamente, el independentismo en Cataluña, es decir, que haya mucha gente que haya dicho, vaya, vaya, tenemos entre el 3%, entre lo que declaran ante el juez, que nos echan la culpa a nosotros, a los voluntarios, etcétera, etcétera, que también haya coincidido ese reflejo de la opinión pública, José Luis, si hablamos todos, no se nos escucha. Fernando. Y también porque en Cataluña hay problemas que antes no existían, o sea, Cataluña era una región avanzada, una región que era la primera en España en muchas cosas, y ahora realmente la sanidad, por ejemplo, catalana, pues está teniendo graves problemas. Pero terroríficos. Pero muy graves problemas. Entonces, claro, ante un del gobierno como el que está actuando en Cataluña, pues claro, la gente que se envuelva como única en la bandera y en la patria, y eso, pues claro, eso sirve, pero claro, no sirve para resolver los problemas de la gente. Entonces, a ver, yo parto de la base que yo no me considero nacionalista, ni manchego, ni castellano, ni nacionalista español tampoco. Yo vivo en España y me encantaría que todos los españoles viviéramos estupendamente, pero no me considero nacionalista, no me envolvería en la bandera de España para ocultar los problemas, como se hace, por ejemplo, en Cataluña. Pero si ganas un Grand Prix, ¿no te pones la bandera de España? Hombre, y cuando metió Iniesta el gol, pues claro, como muchos catalanes pegaron un buen grito. Acordaros de aquella fotografía. Efectivamente, precisamente por eso, ¿no? Entonces, pues por otro lado también, pues a mí me parece que como esto, la solución, hombre, a mí me gustaría que la solución se pareciera, y ya sé que España no está preparada para eso, una solución a la canadiense. En Canadá, el Tribunal Constitucional de Canadá dijo que hay un problema en Canadá, porque hay una parte de Canadá que habla francés, que es la región del Quebec, y que da mucho la lata y que se quiere independiciar muchas veces. Y entonces el tribunal dijo, vale, pues lleguemos a un acuerdo, pongamos las cartas sobre la mesa, y si realmente hay un clamor mayoritario en Quebec para la independencia, que es la establección que haya una mayoría de dos de cada tres habitantes de Quebec que se quieren independizar, pues hablemos de esto. Entonces, a mí me gustaría que esa fuera la solución. Ahora mismo, ahora mismo, eso... Entonces a lo mejor se independizan. Pero es que ahora mismo, desde luego... Pero nos tendría que preguntar a todos. Ahora mismo, no hay una mayoría en Cataluña de dos tercios que quieran la independencia. Eso está muy claro. Y si le explicaran lo que supone, como dice Santiago, la independencia en este mundo tan poco... Los referéndums los cargan diálogo. Entonces, pues está muy claro. Pero sí que me gustaría decir dos cosas. Primero, que si es verdad que va a haber negociaciones y conversaciones y tal, que no sean ni secretas ni discretas. Porque esto no es la fórmula de la Coca-Cola. Que sean limpias y transparentes, como corresponde a un país democrático. Eso es lo primero. Y lo segundo, que la resolución del problema no sea que Cataluña obtenga fondos por encima de los que podían ir a otras regiones que también existimos, que también vivimos en este país y que también lo necesitamos para mejorar nuestras infraestructuras y el bienestar de nuestros ciudadanos. Es que efectivamente lo que está diciendo esto último lo apunto yo también. que los catalanes lo que van buscando, sobre todo los independentistas, es sacar en esas, como dice Santiago, en esas negociaciones, en esas gran mesas, de todos sacar un rédito más que pueda sacar Castilla-La Mancha, y yo no estoy de acuerdo, Madrid u otra región. Y ese es el verdadero problema del independentismo. El independentismo desde hace años, desde que el grifo se lo cerraron, el grifo de venga dinero y venga dinero, que entonces no teníamos problemas porque nos venía muchísimo de Europa, con los fondos aquellos de cohesión que también nos vinieron a todos los españoles para hacer mil cosas, carreteras y muchísimas cosas. Pues cuando eso se terminó y nos pusimos a la altura de los demás europeos, como pueden ser franceses, italianos, alemanes, ingleses, etc., porque siguen siendo europeos, por mucho Brasil que hayan querido meter, que ya se verá, pues es la cruda realidad y entonces esto es lo que tienes y con esto te tienes que administrar. Como han tenido un grave problema de derroche de dinero, derroche a manos llenas, o sea que es que ha sido impresionante, porque si recordáis, cuando se hundió el célebre túnel que pasaba en el Carmel por el centro de Barcelona se empezaron a destapar unas corruptelas que eran increíbles. Sí, pero se quedó tapado esa cuestión. Era la leche. A mí me resultaba muy llamativo que todo el mundo se cayó. O sea que es que hasta robaban en el hormigón, que si tenía que ser de 10 de fuerza era de 3, en fin, era ya increíble. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tienen cómo solucionarlo, porque claro, lo que no puede ser es que se vayan de rositas, hay que pedir explicaciones y hay que saber dónde está nuestro dinero, porque es dinero del fondo de cohesión que tenemos todos los españoles, que ellos no lo quieren tener. Por cierto, Madrid es la que más aporta a ese fondo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Por lo que están haciendo el capullo. Y perdón por la expresión. Antonio, brevemente que... Decía, muy brevemente, decía Santiago antes que efectivamente la solución es el diálogo, el diálogo pero con una persona que quiera hablar y que quiera hablar de los problemas que de verdad interesan a los catalanes. No hablar únicamente de la independencia, porque para estos señores parece que la independencia lo justifica absolutamente todo. El que la sanidad vaya como vaya, el que la educación vaya como vaya, el que no se pidan responsabilidades... A la independencia, cada vez que tú sacas esos temas es que se sienten atacados. Sí, pues a eso me refiero, que no se puede justificar todo enarbolando la bandera de la independencia y solo vamos a hablar de independencia y lo demás nos da igual, porque flaco favor le están haciendo a los catalanes. España nos roba, decían. Sí. Y una viñeta cómica, a razón de lo que decías, una viñeta cómica que me pasó un amigo que vive allí en Barcelona, después de España nos roba, cuando no sea España, que en el año 2000 y pico será la galaxia nos roba. Es decir, vamos a ser serios, yo creo que tenemos que ser serios en ese aspecto y demandar a la sociedad catalana que sea muy exigente con sus políticos. Sí, pero estáis hablando antes de la política y a mí me gustaba mucho una fotografía, cuando se puso una de las acciones judiciales que tuvieron que hacer, la fotografía del portavoz del PP, del portavoz del PP, de la portavoz de Ciudadanos y del portavoz puesto del PSOE presentando conjuntamente una misma estrategia política, un mismo argumento, porque los que estamos aquí sentados podemos tener muchas sensibilidades muy distintas sobre cómo argumentar o cómo llevar a término el problema, pero todos tenemos muy claro que no se puede producir una secesión dentro de España, que si se produjera un referéndum teníamos que estar todos de acuerdo que todos tendríamos la capacidad de hablar, pero claro, ¿cuál es el problema que yo veo ahora? Que yo, por ejemplo, lo que creo es que con este tipo de cuestiones hay que ser muy claro y muy rotundo, igual que hubo esa fotografía, debería haber todos. Y cuando oigo, por ejemplo, a partidos, y de verdad que no quiero hacerlo por meter el dedo en el ojo, pero cuando oigo a partidos ayer, por ejemplo, que exponían, y digo que no meto el dedo en el ojo porque ya he oído a otros del Partido Socialista y dicen que no les gusta, pero que quieren que, por ejemplo, España se convierta en un Estado multinacional, pues hombre, es que si lo estás otra vez dándoles alas, bueno, pero hay gente que sigue planteando ese tipo de cuestiones. Bueno, ayer Pedro Sánchez era lo que planteaba, todo el tema de un Estado multinacional, dejarme que llegue a donde quisiera ir, yo creo que ese tipo de argumentos lo que hacen es darle alas a esa parte del independentismo catalán que siguen pensando que en algún momento, como es el señor Junqueras, por ejemplo, que efectivamente podrán hablar ahora de competencias, o podrán hablar de lo que quieras, pero tiene muy claro que lo que quiere es la independencia y que pueden encontrar en algún líder nacional, que repito, espero que no sea el caso porque desde luego no creo que sea eso el sentido mayoritario del PSOE, lo he puesto como ejemplo, pero es eso, simplemente que espero que ese tipo de cosas no se abran beta, sino que en este tema todos tengamos muy claro lo que tenemos que decir. Cerramos el tema, nos vamos a publicidad y después de la publicidad vamos a hablar de Castilla-La Mancha y hoy se ha conocido, como ya todos ustedes saben, que María Dolores Cospedal, la actual presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha y también ministra de Defensa y secretaria general del partido, se va a presentar a la elección otra vez, nuevamente, de presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Hablaremos de ello después de publicidad. Hasta ahora.